¡Bienvenidos y bienvenidas! ¿Qué tal estáis? Doble disculpa, muy rapidita. La primera, no pude subir a tiempo el vídeo del martes a las 8 de la tarde. Me he comprometido y prometo que el 99% de las veces va a haber vídeo martes y jueves a las 8 de la tarde, hora española. ¿De acuerdo? Hora de la península, hora de la península. Y lo siguiente, pues nada. Os dije que la semana pasada era semana PVZ y voy y os subo hoy un vídeo también de un Protoss contra Zerg. Yo creo que lo vais a entender enseguida. Llevo ya bastante tiempo retirado en el sentido de que ya no tengo para jugar 4, 5, 6, 8 horas todos los días como antes. Ya no estoy compitiendo, no me apunto a competiciones más allá del King of the Ladder de Sitaska. O sea, que joder, ¿cómo no apoyar un evento así, vale? Y además es mucho más divertido, es en ladder, no es una competición de uno contra uno así como tal, ¿no? Y tío, jugué una de las mejores partidas, pero de verdad, una de las mejores partidas que he jugado en mucho tiempo, me salió el otro día en directo, ¿vale? En el bot del 2 de mayo, ¿vale? De 2023, por si lo queréis echar un vistazo. En ese bot jugamos contra Guru, un Zerg bastante bueno, era bastante top hace tiempo, ha vuelto a jugar. Ahora mismo tiene 5800 de MMR y estaba en el top 50 de Grandmaster, ¿vale? Y le ganamos una partida larga, defendiendo a macro, jaraseando por muchos sitios, nada de chises ni cosas raras, con nuestra build estándar del canal, que es una buena build. Yo no hago una build meme, es una buena build, ¿vale? Lo que pasa que a día de hoy todo el mundo juega a oracles, pero es una muy buena build. Y me hace mucha ilusión que veáis un análisis mío de todo lo que es importante en una partida para llegar a ganar a una persona top 50 de Grandmaster, ¿vale? Y así que os he subido un poquito esto, si queréis ver la partida en directo, como voy jugando en directo, os vais al bot, ¿vale? Y buscáis la partida contra Guru, está más o menos al principio, la primera hora, hora y media de stream, tiene que estar por ahí, ¿vale? Y si queréis ver el análisis, os quedáis detrás de esta introducción y pongo el recorte que ya lo tengo grabado, ¿vale? De Twitch del otro día. Muchas gracias de corazón a todos, de verdad, estáis haciendo de los streams algo increíble. Por cierto, pondré por aquí, si puedo, por este chat que sale aquí a la derecha, pondré el Twitch, ¿vale? Aunque el enlace lo tenéis directamente en los comentarios o en la descripción de mis vídeos siempre. Muchas gracias de corazón, no me enrollo más. Os dejo con el que para mí ha sido mi mejor game en mucho tiempo, de verdad, pero en mucho tiempo. Creo que jugué muy bien. Es al nivel al que yo creo que puedo llegar a jugar cuando juego 8 horas todos los días, pero no tengo ese tiempo ya. Así que gracias, se os quiere y nos vemos en el siguiente sección de comentarios para cualquier cosa que queráis comentar, ¿eh? Lo que sea, ayudas, sugerencias, lo que sea. Un abrazo enorme, chicos. Gracias. Y la verdad es que no sé qué punto de vista dar, pero bueno, simplemente yo creo que vamos a analizarla. Voy a ir explicando mi proceso mental todo el rato y a ver si le vale a la gente y ya está. Vale. La pongo en por dos un poquito desde el principio, ¿vale? Recordad que me podéis ir enviando replays al correo si queréis que echemos un vistazo alguna. Vale, vamos a ponerla desde el... bueno, ¿qué más da, no? Vamos a empezar este análisis de la replay. Este es Guru. Es un jugador viejísimo también. Yo con este tío me cruzaba en ladder, en master, en 2012, ¿eh? O por ahí. O sea, que este tío lleva jugando muchos años también. Es un Zerg muy bueno, que está en 5800 de MMR porque ha vuelto a jugar ahora. Porque este tío si se pone a viciar, a viciar, yo creo que se mete en 6000 sin problemas. Es un Zerg muy bueno y yo creo que el error que tiene Guru a veces es sentirse demasiado por encima de los otros jugadores cuando hay diferencia de MMR y hace gilipolleces como estas, que es fast pool y no sé qué. Y se queda por detrás. Cuando sale un jugador que más o menos sabe defenderse de estas mierdas, que ahí creo que sé hacerlo bien, pierde la ventaja que puede tener como player. Porque si me juega a macro bien sin cometer errores, un jugador de 5800 ahora mismo no le puedo ganar. Entonces, yo creo que es muy buena partida. Aquí escáuteamos fast pool sin gases, ya sabéis, ¿vale? Por lo tanto estoy tranquilo porque sé que no hay un follow up que nos lo continúe con Bainling Bast o con Orin de Speedlings o con Roaches, ¿vale? Sé que es un fast pool mientras luego Macrea por detrás. Entonces, como sabéis siempre, doble gate, metemos nuestro núcleo cibernético, tengo un vídeo en el canal de YouTube donde explicamos al 100% y paso a paso cómo se para un fast pool, ¿vale? Un CEA, cronobusteamos el otro y tan pronto sale el wargate, empezamos el wargate, muy importante, y detrás de este CEA una adepta y con este gate otra adepta, ¿vale? Metemos el siguiente cronobust y esto es muy importante, ¿vale? Para que no os vayan haciendo demasiado daño, es muy importante un par de detalles. Lo primero, el core tiene que estar lo más escondido posible. Si vuestro core estuviera aquí o aquí, exponéis mucha superficie y él quiere mataros el core a toda costa. Es el objetivo principal, ¿vale? Entonces, es muy importante que no os mate el core. Entonces, vuestro core siempre tiene que ser el edificio que menos superficie expone del muro. Eso es importantísimo, ¿vale? Y hasta que no ha salido vuestro segundo CEA, no podéis pasaros de agresivos con este. Podéis salir a pokear y a tocar un poco los cojones, ¿vale? Pero no podéis pasaros de agresivos. Cuando ya podéis dejar un segundo CEA aquí, podéis ser más agresivos con este si queréis, ¿vale? Pero tampoco os lo rodeen porque os lo regaláis, ¿de acuerdo? Muy bien. Nexo. Si lo hacéis súper optimizado, se puede hacer el nexo y luego las dos adeptas. Pero si queréis jugar safe, ningún problema. Dos adeptas, Warpgate y ya luego el nexo. No os rayéis, ¿vale? Fijaros, el CERC está a 20 drones y yo a 21. Que no os quedáis por detrás, de verdad, ¿eh? Que yo he escuchado a gente... Había gente en el vídeo de YouTube que me decía No, es que te quedas por detrás, hay que pararlo como viajarse en un vídeo que... No te rayes. Aquí tienen los números, aquí tienen las matemáticas. 21 workers, 20. Ahora el CERC seguramente que le va a salir el hatchery se va a poner en 26, 27, 28. Y tú vas a estar a 22, 23. Es que es lo normal esa diferencia, ¿vale? En PVZ. Vale. Seguimos, ¿vale? Vamos a estar analizando la replay y esto se está grabando ahora mismo en Twitch. Así que luego os leo en el chat, ¿vale chicos? Para los que estéis ahora. Salen dos adeptas. Yo aquí lo que hacía muchas veces es que tan pronto salía esta segunda adepta, cogía estas unidades y del tirón, pum, salía a hacer daño al CERC y a jarasear. Hay una razón principal por la que no lo estoy haciendo ahora y es que ya me ha pasado demasiadas veces seguidas que el CERC se me queda con los CERLINGS. O por aquí, o por aquí, bastante lejos, donde la sombra del adepta no llega y cuando yo salgo se cuelan corriendo con los CERLINGS por detrás, se me lía la partida, me matan algún pilón, me matan sondas, ¿vale? Entonces yo lo que estoy haciendo aquí ahora, que creo que es lo safe, creo que es lo correcto, ¿vale? Es voy a meter un Stalker, que es lo que normalmente se mete por detrás de las adeptas para denegar Scout para los Overlords y todo esto, ¿vale? Mi Twilight, porque por supuesto, por supuesto, la build propia de este canal es salida de test, pero si hay un momento en el que los de test siempre creo que son tier S y son dios, es contra un fast puller. Porque suelen retrasar mucho la layer y se olvidan a veces de la detección, ¿vale? Sobre todo en la tercera base porque no la tienen droneada todavía muchas veces, ¿vale? Entonces suele llegar muy tarde o no tener una espora. O sea, esto es un CERL de 5.800 y cuando llegamos está la espora medio hecha, para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Entonces, cuando este Stalker esté más o menos acabando y ya tengáis el muro cerrado 100%, salid, no os rayéis, ¿vale? Ya salís en ese momento. ¿Vale? Fijaros, 24 workers a 29, lo que os he dicho. 5 trabajadores de diferencia. En minuto 3 es lo normal contra CERL. No hay nada raro aquí. Vale. Twilight, tan pronto tengamos 100 de gas, meteremos la robo. No paramos de hacer sondas en ningún momento. Joder, tengo soquitos los ojos hoy, ¿eh? Aquí ya vamos a chapar, por eso me quedo tranquilo. Y salimos a ser lo más agresivos posibles, ¿vale? No paramos de hacer sondas, incluso algún cronoboost a sondas siempre puede ir bien, ¿vale? No necesitamos el cronoboost. Vais a necesitar un cronoboost para el prisma, pero ya está. Aquí está la robo. Vamos transicionando. ADTs. ¿Vale? Aquí la putada es que al no ver la tercera aquí pensé que no la tenía todavía. Una cosa que podéis hacer con estos dos CEAS y ADEPTAS es, mientras vais amenazando hacia dentro con la sombra, podéis con los CEAS y las ADEPTAS intentar cancelar o hacer daño en esta. Si viene con todo para acá, tiras la alucinación para dentro otra vez. Y en algún punto que él mueve mal los ZERLINKS o se decide a seguir las ADEPTAS, tú le cancelas esto. Si se decide a matarte los CEAS aquí, entras con las ADEPTAS hasta el fondo y matas bastante drone, ¿eh? Aquí, bueno, aquí ya llegan los CEAS, vamos a hacer bastante daño, en mi opinión. Bueno, bastante, lo suficiente, ¿no? Full focus a las reinas y cuando ya bajan los ZERLINKS, yo creo que aquí ya sí. Es intentar mi crear bien, ¿vale? Meter las ADEPTAS hacia detrás. Y aquí el truquillo, es una gilipollece, el truco para hacer daño con estas ADEPTAS es posicionarlas bien entre los minerales. Ahí está, ¿vale? Porque no te pueden rodear bien con los ZERLINKS. Te han obligado a sacar doble ADEPTAS porque había fast pull. Usarla para devolver parte del daño económico que él te ha hecho es lo ideal. Si sois capaces, genial. Si no, no. Yo en esta partida lo hago, ¿vale? Y creo que no siempre me sale muy bien, pero aquí en esta partida, por algunas razones, de las mejores partidas que he jugado en mucho tiempo, ¿vale? Me van saliendo casi todas las cosillas bien. Y aquí simplemente, con el SHIFT apretado, vais haciendo click encima de las ondas. Y hacéis todo el daño que podáis, ya está, ¿vale? Matamos dos, matamos tres. Fijaros, ¿eh? Hemos matado tres y ahora ya pues ZERLINKS, ¿no? Tres más todo ese tiempo de minado, me vale. Me vale. Más el tiempo de minado de que se ha llevado todas, más que ahora se tienen que recolocar y volver a emparejar, tiene que volver a producir drones, me vale. Suficiente daño hecho, ¿vale? Aparte de que fijaros todos los ZERLINKS que había producido, ¿vale? Que no los ha usado para el fast pull, porque se tiene que defender del counter push, eso no son drones. En este punto de la partida yo tengo 36 workers y el 47. Me saca economía, es un buen ZERG, ¿eh? Me saca economía. Ahora la idea, ¿vale? Me sobra un gate, ¿eh? Por cierto, que eso es un pequeño error. Como tengo dos porque me he chapado, no hace falta hacer tres, que es lo estándar que haces con esta build, ¿vale? Pero, bueno, es una gilipollez. Eso es una tontería. Ya sale el prisma, detrás del prisma, ya sabéis, doble gas, lo rellenaremos enseguida. Un pilón solo porque ya teníamos otro hecho con lo del fast pull, pero podemos hacer dos pilones si queréis. Y pues tan pronto lleguemos vamos a intentar hacer el máximo daño posible, ya está, no tiene más misterio. 54 drones, se está pasando droneando. Creo que cuando él ha visto lo que estoy haciendo, a ver, vamos a ver su visión. Creo que es importante, ¿no? No, él no ha visto mucho. Aún así creo que si no estás 100% seguro, al minuto 5S, de que el Protoss no te está metiendo tercera base, que suele entrar bastante más pronto. Creo que dronearte y dronearte y dronearte es un error, de verdad. Yo creo que es un error, pero bueno. El jugador profesional es él. O tiene MMR de profesional casi. Vale, y aquí veis lo que os decía, chicos. Contra alguien que os ha hecho fast pull ocurre lo siguiente. La layer está lejos de acabar. Bastante lejos. Y fijaros, yo le voy a entrar a la tercera. Porque es lo normal. Pero es que si le hubiera entrado a la natural, la espora está mucho peor colocada. Y encima, mucho más tarde de hacerse. En la main hay una. Aquí ni hay. Y aquí está a medias. Entonces, la detección... Y esto es un 0 de 5800 de MMR, ¿vale? La detección la suelen llevar súper tarde. Súper tarde. Entonces, transicionar a DT lo más rápido posible en este tipo de partidas creo de verdad que es lo mejor que puedes hacer, tío. No siempre te va a salir bien. O sea, que yo os diga que es lo mejor no significa que siempre os vaya a funcionar. Va a haber partidas donde no. Pero, por regla general, la mayoría de partidas es donde mejor os va a funcionar. Cuando llegas con los DTs, tienes que pasar por varios procesos mentales. Lo primero es no perder el prisma nunca, ¿vale? Puedes meter así los DTs un poco a lo loco, ¿de acuerdo? Si ves que no hay mucho Zerling rodeándote. Si ves que la espora ya está acabada, mucho cuidado. Puedes intentar snipearla, pero insisto, es sobre todo depender de cuánto Zerling te haya hecho, etc. Si tú ves una espora medio hecha, tírate como un animal mata a la espora que los DTs barren. Los DTs hacen 45 daño, tío. Y una espora tiene 400 de vida. Es que de 8 o 9 golpes has matado a la espora, ¿vale? Entonces, tienes 4 DTs, por lo tanto son 3 golpes. Fum, fum, fum. Espora muerta, ¿vale? Entonces es absurdo. Mata a la espora como un cabrón. Ahí está. Con el shift click le he dado al hatchery, ¿vale? Y yo lo que hago muchas veces aquí es, dejo los DTs pegando al hatchery y le doy shift click al prisma, ¿vale? Aquí a lo mejor no lo hago incluso, pero yo... Mira, ahí está, ¿veis? Yo hago click en el hatchery, shift click al prisma. Para que en caso de que haya... Porque yo no sé cuál es el timing... Yo no sé cuál es el timing de su layer. Por lo tanto puede estar llegando un overseer ahora, ¿vale? Entonces, yo quiero salvar esos DTs siempre, 100%. Aquí ya cuando veo que él se ha ido con todo y que ha dado por perdida la base... Entonces sí, entonces puedo... No hace falta recogerlos, ¿vale? Entonces puedo quedarme, matar esas larvas, matar esos huevos, ¿vale? Eso es daño, ¿eh? Eso es daño, está perfecto. Nos vamos, morfeamos los arcontes y ya está. Cuando has hecho tanto daño al Zerg, ¿vale? Este Zerg es bueno. Ha salvado los drones. Tiene 51 drones y yo tengo 45, ¿eh? Mucho ojo, porque no estamos por delante del Zerg. Que muchas veces tendemos a pensar que por haberle matado el hatchery hemos ganado. Es mucho daño. Pero no estás por delante del Zerg. Como tal. Lo que vas a tener sobre todo por delante es... Que el Zerg necesita esa economía y necesita ese hatchery para tener producción. Pero en cuanto rehaga un hatchery, si no lo hace aquí, me parece que lo rehace aquí. Y siga produciendo drones, en cuanto a economía no vas a estar muy por detrás. Muy por delante, perdón. Pero bueno, yo lo que suelo decir aquí es... La transición es la estándar, la de siempre. Vamos a meter carga, vamos a empezar inmortals, vamos a meter la forja. Y yo cuando has hecho tanto daño y el Zerg normalmente ha producido un montón de unidades para pararte los detés. Lo que tú quieres, ¿vale? Lo que tú quieres es tener también una buena cantidad de unidades para poder plantar tu tercera. Como le queda mucho para sacar un tercer hatchery y aunque él esté produciendo drones y tenga 60 o 70 drones, no va a poder usarlos porque necesita minear de esta base. Porque el máximo que tú puedes tener a dos bases son 44 drones pillando minerales y gas. Entonces todo lo que pasa de 44 drones no está siendo efectivo ahora mismo en sus dos bases, ¿no? Entonces no tienes desventaja económica, es lo bueno de haberle matado el hatchery. Aquí podéis plantearlos de una manera relajada. Vamos metiendo nuestro inmortal, vamos warpeando alguna sentry, si queréis algunas adeptas, algunos detés. Vamos a meter la tercera pero con mucha calma, no hace falta volverse loco, ¿vale? De hecho él vais a ver que me la cancela alguna vez, tiene mucho zerling, no sé si tiene el más uno a lo mejor. No, no tiene evo, no tiene evo, no. Tiene los veinlings aquí que lo acabo de ver, esto acaba de terminar justo ahora. Entonces ahora es intentar harasear todo lo posible con este prisma y a la vez que haraseas, escauteas, ¿no? Esa es la idea. Vuelves a entrar, yo normalmente vuelvo a entrar para ver si ha rehecho la base. Veo que no, pues entramos por aquí detrás e intentamos harasear, ¿vale? Fijaros, foso de infestación y cámara de evolución. Yo aquí, cuando entro, ¿habéis visto que se ha puesto rojo? Una de las cositas que yo hago es cliquear los edificios, escautear, escautear, ¿qué está haciendo, no? Porque me puede estar haciendo unas mutas a dos bases para matarme el prisma y harasearme. Me puede estar haciendo muchas cosas. El foso de infestación vale para hacer los... No me sale ahora, tío. Los gestadores. Los swanhost, los swanhost, ¿vale? Aunque él va a hacer el... Algún fungal. No entiendo muy bien por qué lo ha hecho. No sé qué es lo que él se estaba pensando, ¿vale? Pero me hace algún infestor. Pero bueno, con el neural. Si haces el neural con el infestor para pillar los inmortals y los arcontes. Ojito, ¿eh? Que te pueden ganar un engage con esa mierda, ¿eh? Mucho ojito. Pero bueno, en cualquier caso Que aquí yo me estaba oliendo esto Pero bueno, tampoco me preocupa Porque he tenido ya bastante inmortal La carga saliendo, metiendo a la tercera y tal Es simplemente si confirmas que son Swanhost Intentar tener un poco mejor de control de mapa Que no te meta las nidus y poco más Pero bueno, en cualquier caso Intentar hacer un poquito de daño económico Con los arcontes Pero a la vez, sobre todo, escautear Es muy importante Aquí tu prisma con dos arcontes Es lo mismo que cuando juegas a oracles Tú buscas hacer daño con los oracles Pero sobre todo Estás scauteando Estás sacando la información al Zerg ¿Dónde está su army? ¿Vale? Yo, por ejemplo Si aquí, al ir a defender ¿Vale? ¿Veis que me está defendiendo con las reinas? Y que no hay Zerlings No hay Zerlings Vamos a hacer daño Vamos a intentar matar drones ¿Vale? Fijaros, eh Le hemos matado siete trabajadores Yo aquí he visto los edificios ¿Dónde está la Leir? Las reinas que hay Su saturación Pero sobre todo Sabéis lo que no Lo que no he visto Que también es información Que no había Zerlings Si no hay Zerlings Esos Zerlings están ¿Dónde? Aquí Aquí ya lo sé Porque están atacándome Pero Lo sé desde hace un rato Que no había Zerlings Por lo tanto Yo sé que están O viajando hacia mi base O muy cerca de ella O haciendo O no están ahí ¿Vale? Entonces Es muy importante también Lo que no ves Muchas veces Aquí warpeo Más adeptas Para parar estos Zerlings Con estos Zerlings Que hay aquí Es más que suficiente Para con este warpeo De cuatro adeptas Sin embargo Como él ahora refuerza Con todos estos Las pierdo también ¿Vale? Hace un subround al Nexo Lo cancelamos Ningún problema ¿Vale? Pegamos las adeptas A un muro Para que haya menos Superficie de contacto Y matarlos La máxima cantidad De Zerlings posibles Si solo hubiera habido Estos Zerlings No habría habido problema Pero como viene Bastante más Zerlings Las acabamos perdiendo Insisto Sin volvernos locos Fijaros Fijaros lo que ha pasado A lo largo de toda la explicación Y todo el rollo Que os estoy echando ¿Vale? Hemos matado Siete workers Al Zerg Hemos seguido haciendo daño Le hemos obligado A producir mucho Zerling Para cancelar la tercera Para defenderse De los arcontes En resumen Le hemos matado drones Y no ha producido Exceso de drones Eventualmente Aunque él me haya cancelado La tercera ¿Vale? Yo tengo 49 trabajadores Y el 46 Estoy por delante En economía del Zerg ¿Vale? Si tú no has parado De hacer Fijaros que yo no he parado De hacer sondas Desde ahí Hay un punto En el que he retomado Mi producción de sondas Y voy a seguir haciendo sondas Mientras yo meto la tercera ¿Vale? Estás por delante del Zerg No hay ningún problema El Prisma Ya hemos scauteado Lo que queríamos scautear Como esta build Juega mucho A hacer un push ¿Vale? A pusear fuerte Con Immortals Carga Arcontes ¿De acuerdo? Una de las cosas Que quieres hacer Es matar los overlords Que están volando Por el mapa Para que no te pueda ver Matar Creep Para que cuando tú Le llegas al Zerg Y estás en la cara Del Zerg El Zerg No te haya visto Sus unidades Corren menos Fuera de Creep Entonces Un Observer Siempre siguiendo al Prisma Y estos Arcontes Matando Creep ¿Vale? Y estos Arcontes Matando Creep El más uno Es muy importante Porque tus Cealots Van a matar De un golpe A los Zerlings ¿De acuerdo? Y luego el más dos Eventualmente también Porque con el más dos Los Arcontes Son máquinas de matar También ¿Eh? Con el más dos El Arconte Creo que mata Zerlings De un golpe Me parece Si tenéis manos Para mí crear el Prisma Los Zerlings Que te vayan Intentando snipear Aquí son gratis Matáis todos los Zerlings Que queráis ¿Vale? Volviéndome todo el rato Acabo de matar Un montón de Creep Por aquí Fijaros ¿Eh? Ya no tiene nada De visión aquí Aquí no me ha dejado matar Pero he matado bastante Zerlings Fijaros que en este punto De la partida ¿Vale? Le he matado 44 unidades Y 7 Fijaros como está Ahora mismo la balanza De la partida Es un Zer de 5800 44 unidades Asesinadas 7 workers ¿No? El no me ha matado Nada prácticamente Esto que me ha matado El yo creo que son Una sonda Y las adeptas Esas que había por allí Nada más No me ha hecho mucho En cuanto a recursos Perdidos Fijaros que Le he Ha perdido más recursos Que yo Pero Protos Es tan putamente caro Que habiéndole matado Toda esa barbaridad Que habéis visto Está más o menos Igualado lo de Recursos perdidos ¿Eh? Así es Protos ¿Eh? Así es Protos Pierdes 4 cosas Y Fíjate Yo he perdido 12 cosas El 48 Y recursos perdidos Está ahí Protos es así chicos Protos es así Vale Bueno Seguimos escauteando No paramos con el prisma En ningún momento El ya tiene 57 Trabajadores Yo 49 En economía Estamos en una partida estándar Gracias por ese follow Chefcito Y bienvenido al chat ¿Vale? Estoy analizando una partida Que luego la subiré a Youtube Por eso no estoy charlando Ahora mucho con el chat Ahora os hago caso ¿Vale chicos? Eh vale He intentado snipear aquí Un poquito esto Pero bueno Tampoco me quiero volver loco Tú siempre Tu prisma Por detrás de los arcontes Y cuando ya ves que claramente Les está bajando El escudo a los arcontes Es cuando ya te los llevas No hay ningún problema Y fijaros Esto es algo Que Hoy estaba Hoy estaba ágil Mentalmente el tío Y estoy contento ¿No? Veo que no hay creep Veo que no hay overlords Él no sabe Donde está mi prisma Por lo tanto Aquí decido warpear Un par de detes Y hacer un movimiento Que creo que está muy bien La verdad Que es Los detes se quedan ahí No los llevo instantáneamente ¿Por qué? Porque quiero asomar Este prisma ¿Vale? Yo quiero asomar el prisma ¿Tiene neural ya? No, no tiene neural ¿Vale? Quiero asomar el prisma Fijaros eh Que me ha metido un fungal El cabrón Aquí ya me voy Aquí ya me cago Aquí ya veo el fungal Y las reinas Y digo Vale Me tengo que ir Pero yo quería asomar el prisma Jarasear Bajar los arcontes Y atacar un poquito Para distraerle Y mientras hacía eso Un dete aquí Y otro dete aquí ¿Vale? Y bueno Pues la fiesta ¿Vale? Y fijaros ¿Vale? No sé Es una puta locura ¿Eh tío? Es una puta locura 57 57 unidades muertas 14 trabajadores A un CER de 5800 de MMR Le sacamos 700 de recursos perdidos Vale Seguimos Y ya en este punto Mientras todo esto estaba ocurriendo He vuelto a meter mi tercera He metido un corte He visto Yo he detectado Con todo el movimiento Que estaba haciendo ¿Vale? Yo he detectado Que el CER tiene No tiene una economía fuerte Fijaros Estamos igualados A 50 trabajadores Y además Su army Es relativamente mala Hay mucho CER link Y algún Vayning Y yo tengo mucho Arconte Y algún Inmortal Así que En este punto de la partida Yo he decidido Cortar producción de sondas Ahora Estas poquitas que me sobran de aquí Y estas poquitas que me sobran de aquí Se irán aquí a la tercera 8 gates Full warpeos Atacar Y rematar esta partida Se acabó Y con esto El más 2 de ataque Que va a acabar ahora mismo De hecho acaba Ah no Si No lo he llegado a hacer en esta partida Disculpadme Disculpadme En esta partida No lo hago el más 2 Perdón Debería de haberlo hecho Debería de haberlo empezado Aquí ya simplemente Es atacar Y matar No tiene No tiene capacidad De parar esto No puede pararlo ¿Vale? No puede pararlo Un poquito mejor de control Con estos CEAS Podría haber tenido Quizás en este engage ¿Vale? Pero aquí Sobre todo Tú lo que tienes que controlar Es la parte de delante Del engage Que no lo pierdas Contra un Rumbai O contra un Surround O lo que sea ¿No? El resto Pues puedes mandar Un par de unidades Por ejemplo A matar estos drones De aquí El resto Por delante Bien atento Sobre todo Con las Sentries Para tirar Forcefields Si hace falta Y este Prisma Si queréis Para ya hacerlo De 10 Puedes recogerlo Meterlo aquí Y meter un par de DTs Por aquí Entonces ya si que le explota La cabeza al cerro ¿Vale? Pero bueno Que ya está Es que estaba muerto Estaba muerto Literalmente No hay mucho más A mí me gusta siempre Dejar algún DT Sin morfear en Arcontes Porque si pierden La detección Estos son 50 de daño Fijaros 50 de daño Que le está cayendo A todo así Está en este alce El tío ahí Repartiendo con la guadaña Que es una puta locura Y ya está No hay más chicos No hay más Aquí estaba ya charlando Esta partida Ha sido en directo Aquí yo creo que Ya estaba charlando Con el chat y todo Levantando la mano Y riéndome Porque le hemos robado 45 puntos A este Serge Top 50 de Grandmaster Estaba este tío Me parece Y yo que sé tío La La defensa Del Fast Pool Ha sido perfecta El Harash Con las Adeptas Ha sido bueno El Los DTs Han ido bien Directos En timing Los hemos manejado bien Hemos scauteado perfecto Con los Arcontes Hemos denegado Creep con los Arcontes Hemos hecho daño Con DTs más adelante También Hemos usado bien El Prisma No lo hemos perdido Hemos cancelado A la tercera Sin que nos la mate Hemos defendido bien Nos hemos estabilizado Ya estaríamos Fijaros que aquí ya estoy ¿Vale? A 60 workers El a 44 O sea que yo estaba Yo Por si acaso No se gana esta partida En este punto Yo estaba preparando Siempre tienes que ir En la cabeza Con la transición La transición La transición Por si acaso No rematas en esta partida ¿No? Ya estaba metiendo El más 2 Aquí podríamos haber Empezado el blink O incluso una bahía De colosos Para empezar a hacer Algún disruptor Por si acaso Empieza a perder La partida En este punto Un par de gases aquí Etcétera ¿No? Usar un poquito más El cronoboost ¿Vale? Un poquito más El cronoboost En los gates O en lo que sea Podríamos hacerlo ¿Vale? Pero ya está La partida está ganada No hay mucho más ¿Vale? Y nada chicos Quería subir esta replay Pues por lo que habré dicho Seguramente cuando le haga Una introducción a este vídeo Que es que Joder estaba orgulloso Tío Es de las mejores partidas Que he jugado Un buen engage Un buen scout Un buen harás Una respuesta perfecta Contra los fast pool Perfecta la partida La verdad Quizás Como error Por sacar algún error El engage Lo podía haber hecho Un poquito mejor El prisma No El prisma Lo he manejado bien El más dos Lo teníamos que haber empezado Mucho antes ¿Vale? El más dos Lo tenía que haber empezado Mucho antes Y podía haber manejado Un pelín mejor La economía De la tercera base Pero bueno Lo hemos hecho bien Yo creo que ha sido Una buena partida Hombre que si se sale Hombre que si se sale Sin dar el jeje Chicos Pero nada Espero que os guste este vídeo A los que lo veáis Desde YouTube Y muchas gracias A todos los que lo estáis viendo Aquí en Twitch Ahora ya Vamos para allá